hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás estamos aquí con este nuevo vídeo donde te voy a traer algunos trucos algunos trucazos para mejorar tu conexión wifi o wifi como quieras llamarle desde tu dispositivo móvil ya seas desconectado en la wifi de tu escuela la de tu casa la de tus amigos la de tu crush o alguna wifi pública para esto el primer trucazo pues es descargarnos esta aplicación que estás viendo en pantalla tiene por el nombre fin seguramente ya las de conocer si estás conectado por ejemplo en mi caso que estoy conectado a una red doméstica una red de mi casa simplemente no le instalamos vamos a darle un toque en abrir y nos normalmente pues viene este asistente en 22 habilitamos los permisos nos va a pedir la ubicación vamos a dejarlo lo pensaré porque nos pide que nos registremos aquí le ponemos tal vez bueno aquí atrás de una pregunta así como de la tecnología entonces ahí le puedes poner lo que tú quieras entonces vamos a darle aquí un toque donde dice escanear la red actual entonces en este momento en la red en la cual estoy conectado aparecen nueve dispositivos y en el caso de que aparezcan no sé más de 10 12 normalmente pues la wifi comenzará a tornarse un poco lenta un poco pues cargará más lento o tardará en cargar algún vídeo o algo que estés utilizando en ese momento entonces aquí pues en el momento en que tienes ya todos estos dispositivos conectados tú podrás identificarlos si son propios o si son no sé que alguien se esté colgando de la wifi de tu casa aquí desde aquí lo puedes monitorear e incluso eliminarlo o sacarlo para ello pues por ejemplo me voy a este a este wifi a esta parte donde sale incluso el modelo del teléfono que está conectado y desde aquí tú puedes darle un ping desconectarlo es decir borrarlo sacarlo de la red así que no tenga wifi y con eso pues también puedes de alguna manera pues aligerar la carga y que no sea tan pesada en el caso que aún desconectando algunos dispositivos y que quede tu wifi un poco más ligera en cuanto a la carga de los dispositivos conectados y sigue lenta pues el otro consejo en ese momento vamos a irnos a internet y redes nos vamos a a lo que es a la wifi o internet como es en este caso y vamos a desconectarlo vamos a apagarlo unos 10 15 segundos y posterior a eso lo volvemos a encender normalmente cuando hacemos esto lo que hace es refrescar las conexiones vamos a tener una mejor cobertura de red nuestra velocidad pues va a incrementarse un poco y vamos a tener una mejor experiencia en cuanto pues al consultar o al ver un vídeo algún contenido desde el dispositivo móvil si te gustó este contenido de este vídeo por lo que te estoy trayendo dale un súper poderoso un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad por cierto te invito a que te des una vuelta en las redes sociales donde te comparto wallpapers aplicaciones y muchas cosas que no suelo poner por acá bueno pues espero que te haya gustado este vídeo cuídate mucho en donde quiera que estés bienvenido si eres un nuevo suscriptor te invito a que te des una vuelta por el canal tenemos contenido para rato cuídate mucho nos vemos a la próxima adiós